Violento zurdazo desde la punta izquierda, Martínez Cuarta al desvío y el lateral le pertenece a River, comenta Juan Carlos Pazman Creo que Boca lo aguantó, pero tampoco la pasó tan mal Boca Ya vamos a hacer el balance, el resumen, nos falta mucho estos dos minutos más el descuento son muchos por jugar y puede cambiar la lectura pero hasta aquí Boca aguantó sin que River lo castigue tanto más allá del dominio y la tenencia de la pelota 43 minutos del segundo tiempo, River cero, Boca cero la salida de Armani, jugando para Paulo Díaz este entregando para Martínez Cuarta Violento zurdazo de Martínez Cuarta para Escoco, no aguanta no puede dominar Nacho Escoco contra Marcones, falta de Escoco contra Iván Marcones, es la única que toqué y no lo toqué, le dice le reprocha, le recrimina en un muy buen primer tiempo de Rapalini y un muy flojo segundo tiempo de Rapalini tiro libre por falta de Escoco contra Marcones, la mitad del terreno es para Boca Fíjate, después, ayúdame Gus, en qué minuto fue la de Borré después de la de Borré, que fue la más clara del partido esa triangulación, Nacho Fernández Suárez Borré River no llegó más, eh River no llegó más y Boca termina tranquilo estos últimos minutos del Superclásico sale a disfrutar del partido refrescándose con esas dos nuevas Schneider en el freezer, sale la nueva Schneider negra sale la roja Schneider más sabores avanza Boca con Fabra buscando al Bebelo Reynoso dejó corto el despeje, Paulo Díaz saca Martínez Cuarta, presiona a Fabra la pelota le queda a Soldano buscar al córner lo encontró tiro de esquina en la punta izquierda para Boca que termina acomodando todo lo mal que lo pasó en la primera parte y gran parte de la segunda tiro de esquina, punta izquierda para Boca 44-30 me imagino 49-50 con los cambios me parece que mete cuatro más el árbitro 45 minutos córner para Boca viene el centro del Bebelo Reynoso de Zurda devuelve de cabeza firme ahora dando la mano para River Ferreira presiona más, se la lleva la pelota de la cruz se va, se va se va, uh que mal parado quedó Boca atacan 3, defiende 2 se la lleva Ferreira lo tiene que echar a Fabra ataca Ferreira pica Ferreira engancha Ferreira que hizo Ferreira que poca determinación de Ferreira le regaló la chance a Boca de salvarse escapa Villa entre 2 entre 3 enorme jugada de Villa no lo pueden parar al colombiano recupera Ferreira que se rehace del error inicial y luego mete con todo Villa y luego mete con todo Martínez Cuarta y luego se va Fabra a ver ahora te digo esta jugada en esta jugada Fabra perdió el voto de la copa porque tenía a la salida de un córner casi con último hombre o ante último hombre Fabra en vez de tirar la pelota a la olla al área a un centro quiere meterle un sombrerito de la cruz de la cruz se la roba para mí era de roja para mí era de roja pero lo agarró de atrás y tenía el gol River ataca River con Montiel Montiel para Escoco pivotea Escoco en la puerta del área encuentra una muy buena marca de Marcón en esto con todo Pablo Díaz falta de Pablo Díaz sobre Saldano 45 minutos tiempo cumplido ¿cuánto agregó? 4 no sabés la cara del paro con esta jugada que comenta Totti porque se puede tener jerarquía pero no se puede tirar un lujo en cualquier sector de la cancha le costaba boca el partido en la jugada que se marca Totti yo creo que no lo echaron a Fabra porque River no interrumpió la acción ahí si llegaba a interrumpirse me parece que era roja directa lo salvó que River avanzó increíble lo de Fabra que le tira el protocolo porque todo lo que venís haciendo por tirar un sombrero innecesario le va a pegar a Andrada 46 de 49 le va pegando el arquero de Boca revolea la pelota sobre el campo de River cerca del área millonaria saca Pablo Díaz de gran juego aéreo le queda Fabra Totti la pelota va a buscarla Fabra ¿a dónde va Fabra? ¿a dónde va? ataca de la cruz tiene que voltear no tiene que voltear porque ataca River marca Marcón en la banda afuera lateral para River atención que se la van a dar a Montiel y se la dieron nomás y a Reggie arranca Montiel y marca Capaldo y pelota afuera los alcanzan pelotas de River son el jugador número 12 lateral que vete en la derecha de la cruz marca justo a tiempo Capaldo de la cruz y la pelota a la derecha ataca River con Montiel Montiel con de la cruz falta de Marcón dice que era el árbitro busca esa pelota Carlitos te ve para Boca aguanta la pache falta de Nacho Fernández va a respirar Boca 47 minutos de 49 tiro libre para Boca en la salida comenta Totti Pazman y faltan dos minutos y da la impresión que River se quedó sin aire que River se quedó sin físico para para ese tirón final ¿no? para vasallarlo en el final para llevárselo por delante de prepo River no pudo y los últimos el último cuarto de hora fue el más tranquilo de todos para Boca en la cacha de River para pegarle a Andrada cuatro minutos agregó ¿no Fer? sí muy bien estamos en el último minuto de la noche 60 segundos finales la pelota se va a ir al córner o al lateral la cuestión que será de Boca y creo que habrá empate en el estadio monumental 47 minutos 30 de 49 digo se va a terminar el partido estamos llegando a las 7 de la tarde en la República Argentina cero para River cero para Boca en la quinta jornada del Super Clásico en esta Superliga de Fútbol la pierde Temes ante la marca desde la Cruz la pelota para todo el campo de juego se va a terminar en empate lateral que toma Fabra la va aguantando Villa Villa se la lleva al córner busca el córner Villa mete el centro Villa le queda Tevez casi hace el gol de su vida como aquí partido del 2004 tras el centro de Cángeles acuerda tiro libre para River corta Capaldo con falta lo debe ir a molestar a Capaldo y Boca está a 60 a 30 segundos de conseguir el objetivo se va adelantando River en la última pelota de la noche contra la Cruz arranca de la Cruz falta cuánta falta cometió Boca el bebelo reinoso tiro libre para River se está terminando mira el reloj Rapalini estamos en tiempo cumplido estamos en la hora ¿no? en la última es la última bola de la noche como en el casino no va más tiempo cumplido le pegará Nacho Fernández en la última bola de la noche el centro de Nacho Fernández entrada y el empate se va a terminar el partido pide la pelota Rapalini va a empatar River y Boca final del partido en el monumental han empatado River y Boca cero a cero no se sacan ventajas en el primero de los tres la gente de River que grita a ver aquí por el chico aquí por el chico la que lo Boca vino a no perder Boca no perdió y en el final hasta casi le complica la vida con aquel tiro libre de Tevez Germani terminó sacando el general River fue superior careció de profundidad llegan iguales al choque de semifinales de Copa Libertadores cero para River cero para Boca un equipo el de Alfaro que jugó a no jugar un equipo el de Gallardo que jugó a jugar pero que no jugó del todo como intenta habitualmente en el tercio final poca profundidad buena actuación en la mitad del terreno de Enzo Pérez notable actuación de Martínez Cuarta levantó mucho Campaldo junto a Marcones cuando increíblemente fue sustituido de Rossi cosas que no dejaron el superclásico entró Tevez que tuvo un tiro libre Soldano jugó de 3 y de 4 bis respectivamente la cuestión que quedará mucha tela para cortar y es que aquí han igualado en el estadio monumental River y Boca 0 a 0 final del partido y lo viviste por Radio La Red Gallardo habla con Rapalini que le reclamará el muñeco que cruzó toda la cancha es montono hasta con alguna sonrisa hablando con con el árbitro del superclásico avisame Ferzi hola Nacho dale vamos con Nacho Fernández salieron a buscar este resultado y bueno lo consiguieron y está bien no creo que el único equipo que propuso y que quiso ganar el partido fue River tuvimos situaciones no pudimos concretar fallamos en el último pase y bueno hay que seguir eso del último pase que otra cosa le faltó para poder haber logrado vulnerar hoy arriba a Boca lo que por ahí nos apuramos en los últimos metros tuvimos varias situaciones ahí aproximaciones que no pudimos terminar bien que si hubiésemos estado un poquito más fino creo que hubiésemos abierto el marcador ¿será diferente la Libertadores? calculo que va a ser un partido similar ellos van a venir a buscar un buen resultado acá pero bueno nosotros jugamos igual en todas las canchas gracias coincido todo con Nacho avisame Ferzi si hay otro testimonio de Boca o de River porque es tal cual lo decía Nacho Fernández Boca Boca hizo el negocio el negocio hoy fue de Boca porque Boca vino a buscar esto Boca vino a jugar al 0 a 0 y se lleva el 0 a 0 y el empate y también coincido con Nacho cuando dice que espera lo mismo en la Copa Libertadores Boca le mostró hoy habla Andrada vamos con Andrada dale tal vez no perder para todo lo que se viene fue positivo obviamente a veces uno quiere tener la pelota la mayor parte del partido a veces no se puede porque el rival a veces te la saca y bueno por suerte pudimos aguantarlo así que sabemos que es un por ahí no es el mejor partido que hayamos jugado pero tampoco creo que a River cuál fue la de Borreque el último sacaste una difícil esa la única la única nomás después de otra fueron todas pelotas pelotas paradas un centro cruzado pero nada ningún otro peligro sentís que hoy según seguramente lo que practicaron y trabajaron primero que nada había que defender y estar esperando arriba en su propio terreno si sabíamos que al principio habíamos visto que tiene gente rápida así que de hecho por ahí plantamos un 4-4-2 como para para que no agarre mal parado y después ya la última parte pudimos salir un poco más y bueno pudimos generar un poco de peligro así Carlitos hacía la del final la del tiro sí bueno pero bueno sabemos que a veces entra y a veces no pero bueno hay que seguir trabajando sabemos que queda un par de fechas y después nos volvemos a enfrentar así que sabemos que va a ser duro como ahora pero hay que seguir peleando y entrenando y está la figura disfrutado bueno muchas gracias y bueno es una de las figuras sin dudas a mí me gustó mucho el primer tiempo de Licha López creo que es un buen redondea un buen partido McAllister que entre todas las lecciones que le deja este 0-0 al faro es que tiene que ser el 10 de Boca me gustó también Martínez Cuarta me gustó de la Cruz pero no está mal elegido por los colegas de la tele Andrada seguridad total de Andrada Enzo Pérez en el arco de Boca a ver que dice Enzo vamos a buscar alguna plota no solto mal jugada hacia adentro y jugar de contragolpe o si no una plota quieta una plota parada porque tenía gente alta gente que cabecea bien pero bueno creo que en ningún momento le dimos chance a que eso ocurriera y después creo que el control del partido fue claramente de nosotros lamentablemente no pudimos concretar las chances que hemos tenido en el segundo tiempo en el primero nos faltó un poco más de claridad los últimos metros pero creo que fue un partido totalmente de nosotros protagonista y bueno lamentablemente no pudimos ganar era el partido que imaginaban que iba a pasar hasta últimamente no sabíamos la formación y cómo iba a jugar pero bueno más o menos teníamos una idea de cómo se podía presentar por ahí tapándonos la salida de atrás un poco de nosotros y más mía pero bueno teníamos que tener mucha movilidad de mitad cancha para adelante buscar los espacios que ellos por ahí no podían marcar y moverla de un lado rápido de un lado de otro pero bueno creo que en sí creo que fue un partido claramente de nosotros protagonista creo que el minuto uno hasta el 90 será diferente se lo pregunta Nacho en la última el partido de la Libertadores o será igual que este y este en sí más allá que era un clásico y que que la postura de nosotros era de de ganarlo lo de la copa creo que por ahí va a ser un poco más diferente porque son más más decisivos este por ahí marcaba solamente tres puntos y nada más el otro sí el otro va a ser mucho más importante que esto no sé cuál será la postura de Boca en la copa pero bueno es una serie de 180 minutos así que hay que estar atento y creo que son partidos que se marcan por los detalles gracias de nada yo creo que la postura de Boca va a ser la misma que tuvo que tuvo hoy todos dicen la verdad Enzo Pérez y Nacho Fernández del lado de River y Andrada del lado de Boca cuando Andrada dice River no nos llegó mucho tiene razón también mira para mí Rodo de las de las tres de las mejores tres situaciones del segundo tiempo hay una de River que la de Borré dentro del área juega elaborada Nacho abre para Suárez Suárez tiene el centro lo descuidan raramente lo descuidan a Borré casi el punto del penal define con cierta debilidad y ataja hacia River por un momento lo hicimos muy bien por ahí nos costó un poquito en el arranque del segundo tiempo y los primeros minutos del primer tiempo por ahí pero creo que después el equipo se vio sólido lamentablemente por ahí después nos faltó un poquito hacia arriba ¿será Cali muy diferente lo que viene? son dos partidos Scopa tienen un mes para trabajar para laburar falta falta entonces yo creo que lo iremos planificando de acá en adelante tenemos partidos importantes por el campeonato queremos seguir peleando arriba así que creo que ahora viene la fecha FIFA y va a servir para trabajar mucho gracias y te decía la de Borré y después hay dos de Boca el tiro libre final de Tevez que saca muy bien Armani en su única intervención importante del partido y la pared de Soldano con McAllister que McAllister termina rematando cruzado desviado pero entra entra al área de River con pelota dominada y desvía el remate Martínez Cuarta yo no me acuerdo otra clarita de River vamos a escuchar a la de Martínez Cuarta sí vamos a escuchar a Martínez Cuarta por el resultado suena injusto para vos el resultado sí 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 como te dije creo que propusimos en todo momento tomamos la iniciativa nos cerraron algunos espacios y así todo pudimos pudimos generarle situaciones con un poco de bronca pero no así con con el juego que hicimos creo que que nos vamos contentos hablame de las situaciones claras recién de River vos tuviste participación o fuiste protagonista una de cabeza el que girás la que girás sí sí con también con un poco de bronca por eso agarraste muy abajo la que girás sí sí la agarré muy abajo eran situaciones claras también así que con un poco de bronca por eso también ¿te sorprendió el planteo de boca o era previsible para ustedes? no, no era lo que iban a venir a buscar a nuestra cancha el empate el juego aéreo a los delanteros dedos de ellos pero bueno creo que en ese sentido lo controlamos bien y a partir de ahí creo que que propusimos y pudimos generarle algunas situaciones ¿supones que y con esta es la última este es el planteo que tienen que hacer para la Libertadores o se modifica teniendo en cuenta que sí di vuelta? no, no sin duda nosotros vamos a seguir haciendo nuestro juego y lo que venimos haciendo ¿te quedás? sí, sí gracias bueno, buena confirmación me había olvidado una muy clarita de Martínez Cuarta pelota parada que le bajan en el segundo palo le queda el de espaldas y cuando sale a entrar la tira por arriba casi entrando al área chica y después hay una de Sequel Palacios también otra jugada bien construida bien elaborada por River que termina de afuera del área buscándole el segundo palo de emboquillada así que estamos 2 a 2 o 3 a 2 a favor de River en situaciones de gol ahora y ya después analizo las polémicas el Monumental se fue con un grito de guerra que fue equipo chico la PQTP ¿no? equipo chico y ya sabés lo que viene creo que deja Alfaro un mensaje muy claro en el Monumental o sea este Boca de Alfaro no se va a poner colorado porque le grite ese equipo chico y yo creo como decían también los jugadores de River que en el el primer chico del 1 de octubre acá en el Monumental Boca va a venir a hacer lo mismo tal vez con otros intérpretes si está Salvio bien va a jugar Salvio por la derecha seguramente Capaldo y Marcones sea el el doble 5 no sé quién jugará por la izquierda McAllister para mí debe ser el 10 del equipo lo demostró hoy y Guanchope Ávila si está bien y esta defensa con este arquero por supuesto más 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 Emanuel más en el lateral izquierdo porque vos no podés tener a un tipo talentoso como Fabra pero que por tirar un sombrerito a la salida de un córner a favor casi te pierde el partido en el minuto 90 una pelota que tiene que reventar que tira al área quiere hacer un sombrerito de espaldas al arco de River se la saca de la cruz y si no lo agarra de la camiseta por eso para mí era roja se iba derechito con Matías Suárez al gol entonces Boca le mostró las uñas hoy a River y le mostró las cartas mira yo quiero el 0 a 0 acá yo me voy a venir a defender acá y si tengo que defender con 9 y tengo que defender con 10 lo voy a hacer y si no pateo el arco en todo el partido no me importa yo vengo a hacer un negocio este es el cambio más importante del viejo Boca del Boca de Guillermo y si querés del Vasco a este Boca de Alfaro mucho más especulativo mucho más con la calculadora en la cabeza mucho más táctico y si vos querés más parecido al Boca de Bianchi mucho más sintiéndose inferior también y no queriendo proponerlo porque si vos Boca terminó jugando con Villa Tevez Reynoso y Soldano digamos es ambicioso en la cancha de River el tema es que los puso nada más los últimos 15 minutos no se animó a eso de entrada desde el inicio para los 90 minutos Boca teniendo con que ser más ofensivo más agresivo decidió cuidarse decidió cuidarse yo no lo vi bien a Derossi creo que Alfaro se lleva muchas elecciones en este partido tiene el arquero el arquero récord de la historia de Boca con los 90 que estuvo invicto hoy Wengert yo no veo mucha mucha diferencia con Bufarini Lisandro López el izquierdo son los titulares y para mí más es el titular Salvio el volante por la derecha Marcone Capaldo el doble 5 tenés que ver a quién va por la izquierda no sé si Obando no es el mejor que tiene para jugar ahí Van Callister de 10 y Guanchope si está recuperado creo que ese es el equipo entre comillas ideal de Boca para la Copa para la serie de Copa y sobre todo de visitante ¿coincidís Rodo? sí coincido totalmente de acuerdo con vos lo que llama la atención teniendo en cuenta que el gol de visitante condena al rival o en todo caso más que condena en caso de una igualdad en serie para no hablar de gol de visitante doble no vale doble pero claro que tiene una validez superior en caso de igualdad en la serie y ese gol sí es muy importante en condición de visitante por eso digo en el debe en el debe me parece que Boca tiene que afianzar un poco más este plan estratégico de anular a River sí hasta por ahí nomás pero de anularlo pero me parece que le quedó controlarlo le quedó un poco lejos demasiado lejos aguantarlo Boca demostró que lo puede aguantar que le puede complicar la vida ahora no demostró como le puede lastimar y por el lado de River a ver tiene más variantes pero la base del equipo titular jugó hoy sí quizá lo que le faltó hoy a River es la solidez en la impronta del tercio final de Suárez de no ir siempre por dentro que algún jugador te haga algún engaño y por ahí la creatividad de Nacho Fernández no tuvo bien Palacios no tan desgastado no tan cansado por el por el partido del otro día de Paraguay eso le puede dar más lucidez a River arriba que fue lo que le faltó vos sabés que que le agregó un poco creo que Suárez cuando entró yo creo que River Rodo Suárez hoy está mejor que Parado muy bien está Suárez digo el tridente de juego de River el motor de juego más allá de atrás hacia adelante la explosión final es Palacios Nacho y Suárez el resto acompaña y muy bien si querés agregarlo al arranque en Sopérez si claro en el tercio final cuando se le meten atrás cuando lo bloquean cuando hay coberturas cuando lo hizo muy bien Cerro Portenio cuando están bien finos tanto Nacho como Palacios que es donde creo que trabajó mucho ese tridente ese triple pivot doble 5 3-5 que puso Boca ahí es donde me parece que River se hace fuerte y hoy quizá le faltó lucidez con mucho protagonismo los laterales ataca mucho Montiel y ataca mucho Casco hacemos una pausa y ya venimos pausa y ya venimos porque queda mucho todavía el resumen final de Fernando García los testimonios en el vestuario la palabra de Alfaro que va a decir Alfaro que lo analiza siempre muy bien y que va a decir Gallardo River no pudo con Boca Boca tampoco pudo con River pero un sabor a tranquilidad del vestuario de Boca que vino a buscar esto y se lo llevó este 0 a 0 lo vino a no perder y no perdió River con ese sabor a buscar buscar yo no creo que haya faltado fútbol quizá le faltó profundidad más que fútbol al conjunto de Gallardo pausa y ya venimos para el final River y Boca empataron 0 a 0 y ya venimos